Soy Loria Inés Calderón Basto, les hablo desde el municipio de Cerrito en el departamento de Santander. Hoy, una vez más, Dios nos permite contar a ustedes nuestro cuento. Y quiero desde este lugar empezar a decirles cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro proceso que venimos desarrollando desde hace más de 15 años como asociación. Pero si bien es cierto, este trabajo es milenario. Nuestro proceso artesanal inicia en nuestro páramo del almorzadero, donde empezamos a esquilar las ovejas con mucho cuidado para evitar que ellas sufran alguna malformación en su piel. Terminado el proceso del esquilado, procedemos a sacar nuestro hilo muy fino para continuar elaborando nuestras prendas en el taller, en los telares, en las agujas, en las dos agujas, en el bastidor, en el crochet y todas las técnicas que utilizamos para ello. Este grupo de mujeres campesinas, conformado por 28 familias, hemos venido trabajando esta materia prima desde hace muchísimos años. Es un trabajo milenario, herencia de nuestros indígenas, los chitareos. Y hoy nos permitimos a ustedes mostrarles a través de este video todo el trabajo que se realiza con esta hermosa materia prima que tenemos en nuestro páramo, el almorzadero. Este proyecto nace por la necesidad que tenemos las familias paramunas de permanecer en el territorio, toda vez que hemos superado tiempos de violencia, de exploración del territorio, por poseer en el subsuelo carbón antracita. Como paramunas nos oponemos al daño ecológico de los ecosistemas, Pero en cambio seguimos transformando esta materia prima en hermosas prendas de vestir, como ruanas, que es la que nos identifica. Pero además nuestro taller elabora gorros, bufandas, guantes. Hemos participado en eventos como el de 20 comunidades de artesanías de Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Pitalito Huila, en Bucaramanga, en el corazón de la moda, y en algunas ferias intermunicipales, como es el caso de Chitagá, en Norte de Santander. Y hoy quiero, desde este pedacito de Colombia, darle los más sinceros agradecimientos a artesanías de Colombia por permitirnos llegar hasta todos los rincones del mundo, se puede decir, toda vez que las redes nos han permitido mostrar nuestro trabajo. Con mucho orgullo y con mucha emoción, en nombre de todas mis compañeras y de todas las mujeres campesinas del Páramo del Almorzadero, mil y mil gracias. Y estas, nuestras redes sociales.